¡Aries! Es, 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 es Duras menos en la cama que una pelea de Mike Tyson Sí, Aries, apenas tu novia se está acomodando y tú ya andas prendiendo un cigarro Y viendo, pues a ver qué tragas para reponer tantas energías Tu pobre noviecita anda más triste que el árbol ahora que expulsaron a Rodrigo de la Academia Sí, yo andaba acá mismo Había dos hombres muy tristes Sí El árbol y Pedrito Sol Es verdad Atiéndela bien, Aries, antes de que te deje por uno que maneje el brazo del albañil ¡Tauro! ¡Oh, oh, 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 oh! Tu vida va a dar un giro de 360 grados y después otro, y después otros tres giros igualitos Y todo esto debido al terrible accidente que vas a sufrir sobre la carretera Donde tu auto y rostro va a quedar más irreconocible que Alfredo Palacios antes de su quincuagésima cirugía Pero te lo mereces, Tauro, por manejar más borracho y entachado que un adolescente en un rey ¡Gonzalo! ¡Ja, ja, ja! Ya viene Ya viene Tienes más pedos en tu vida que yo en el estómago después de unas enfrijonadas Sí, Géminis A ti todo, ahora sí que te ha llovido, te ha llovido sobrelojado Primero te truena tu novia porque resultó ser tortilla Después que tus papás se van a separar porque tu jefa resultó ser tortilla Y para acabarla de fregar tu verdadero padre es el ping-pong Y que de hoy en adelante él te va a ir a recoger a la prepa porque quiere reponer años perdidos ¡Ay, Tauro! Tú sí que estás amolando ¡Cáncer! ¡Eh, eh, eh! Tu hermana está más rica que la cena de Navidad Y a ti eso no te tiene nada contento Porque todos en tu cuadra, desde el carnicero, el barrendero, el secuestrador y el de la farmacia se la quieren tirotear Ni modo, Cáncer, tu hermanita está destinada a ser la inspiración y o musa de más de 100 chambritas diarias Dedicadas por toda la población masculina de tu vecindad ¿Tú no eres, este, Cáncer? Sí, ascendencia A la violadora le he dedicado unas cartas Luego te las vamos a pasar Por eso traes la mano lastimada Sí, de tanto escribir Porque son hojas y hojas Un bloque entero ¡Leo, oh, 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 oh! La edad madura ha llegado a tu vida Y es el momento en que todo ser humano comienza a disfrutar tantos años de trabajo y esfuerzo Pero como siempre fuiste un huevón, pues no ahorraste ni un quinto Y ahora tus deudas son más grandes y te dan más lata que tu próstata Así que vete acostumbrando al examen que te hace el proctólogo Donde metes su puño por tu ombligo de atrás Porque ahora te lo van a hacer también Todas las personas a las que les debes varo ¡Vigo! ¡Oh, oh, 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 oh! Estás más feo que el futuro laboral de bono Oye, el bono no vino, ¿eh? No, por eso Igual y ya consiguió trabajo, ¿ah? ¿Qué le damos? Una semanita, ¿ah? Sí A estar en un tacoín Ahí, ¿verdad? ¿Qué le sirvo? ¿Lo ponen a la semana? O sea, que al miércoles yo creo que ya regresa, ¿no? Estás más feo que el futuro laboral del bono Pero aún así, tú insistes en que te mereces una novia como las diablitas No, Virgo Acéptate como eres Tú a lo mucho A lo mucho que puedes aspirar es a tener a tu lado a una cajera del Oxxo De esas que te atienden por la ventanita y salen más despeinadas Que un chavito de secundaria después de fajar Eso es todo, ¿verdad? ¡Bravo! ¡Bravo! Impresionante esto, ¿eh? Una más Una más Ahorita regresamos, chavito ¡Bravo! 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 Bueno, así es, mi querido Arbolaygas La gente ahí me está jodiendo Que es el hombre más triste del mundo Cada vez es el hombre más largo del mundo Porque ya duran como siete minutos Pues ya vamos a verlo Entonces vamos a sacarlo Vamos a darle un aplauso ¡Bravo, Tablito! El muchacho de los ojos tristes Yo siempre he querido ser bien deportivo ¡Qué bonito el lugar! ¿Seguro? Aquí sí cumpliré mi sueño Aquí sí cumpliré mi sueño Sí, 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 aquí se ve que forma profesionales en el deporte Buenas tardes, señorita Fíjese que yo quiero ser un futbolista famoso y quiero saber qué es lo que tengo que hacer Lo primero que tiene que hacer es pagar su inscripción ¿Y por cuánto es eso de dinero? ¿Cuánto es eso de dinero? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muchas gracias, señorita No tengo tenis para el juego ¿De qué número calza? Calza como del tres y medio ¡Aquí tengo uno de esos! ¡Yo soy el tres y medio! ¡Porque me los avienta! Este uniforme me va a transformar en un jugador bien famoso. Sí, toda la gente me va a ver. Ahora sí, mi chore y mi zapatillo están bien de estilo y bien de moda. Soy un triunfador, la fama me llama. Ahora sí, pónganse a verme. Buenas tardes, señor árbitro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero saber dónde está la cancha de juego de fútbol. ¿Y a qué viene usted aquí? Yo vengo a tener un poco el balompié. ¿Ya tiene su registro? ¿Necesita un registro para jugar? Ande, vaya a tomarse ya la foto. ¿Cuál registro? Estoy listo para la foto. ¡Tómala ya! ¡Sale! Llegó el momento de ser un crack. Claro, siempre quise ser como un ciciño y un maradonino. Sí, voy a impresionar a la chaviza con mi juego futbolista. Voy a empezar a dar una trotadita. Sí, sí, claro. Estoy, estoy perfectamente listo. Claro, sí. Mejor voy con las chicas. Esas sí me van a reconocer mi nivel maradona. ¿Qué pasa? Ellos también están cubriendo rápido y ni siquiera me han visto. No me reconocen. Lo mío, lo mío es la onda portera. Lo voy a parar, señor Canocito. Esto está muy agresivo. Nunca voy a poder hacer un futbolista famoso. Ya no quiero estar aquí. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor. No quiero estar aquí. No quiero estar aquí.